El clásico Dr. Aureliano Rodríguez Larreta A tres cuerpos cierra marcha el 6, evita en los últimos 900 metros El 2, tres botas, medio cuerpo, la sigue por fuera el 7, Lady Drink A dos cuerpos y cuarto, adentro el 1, Rena A la cabeza por fuera viene corriendo la competidora vanguardia En el medio corre el Kida A tres cuerpos y medio el 5, la 10 A tres cuerpos cierra marcha el 6, evita en los últimos 600 metros Adentro tres botas, el pescuezo de ventaja la sigue Lady Drink A un cuerpo y medio corre el 4, vanguardia a dos cuerpos y cuarto el número 1 Rena a dos cuerpos por fuera corre el 3, a equidad en los últimos 420 Comienza a volcar el Kodras de la quinta, ya están en la recta final 300 para el disco, adelante corre el 2, tres botas Intenta la disparada con tres cuerpos de ventaja La segunda ubicación por fuera vanguardia, tercera adentro corre el 7, Lady Drink El resto no descuenta, 150 para el disco Bien firme la puntera, el 2, tres botas Tres cuerpos y cuarto de punta a punta Gana el clásico Doctor Aureliano Rodríguez Larreta Y cruzaron el disco Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video.